¡Suscríbete al canal! ¡Qué delicia, de verdad, Juanma! Oiga, pero le has puesto una salsa especial a ese chorrasquete, ¿no? Exactamente, mira, recién acabo de dar vuelta la polirita, yo le saqué todo lo que es la tela, el tejido conectivo, para que no quede ahí contraída y quede relajadita mientras la ponemos en la parrilla. Y le acabo de echar ahorita una salsa barbecue, barbecue o barbacoa, le echas solamente cuando le da. No le echas antes, porque si vos le echas salsa barbecue y le aparece encima del fuego, lo primero que va a hacer se va a caramelizar la salsa barbecue y no se va a cocinar la carne. Entonces, cuando vos le das vuelta, recién ahí le podés echar encima la salsa barbecue. Claro, no es de entrada. No es de entrada. No es de entrada. Mirá, fíjate, acá abajo no tiene nada de salsa barbecue, mirá, vamos a mostrar. Solo arriba. Una vez se haya cocinado, ahí recién se ha hecho. Sí, una vez que está cocinado a un lado, le das vuelta y ahí le ponés encima. Quiero aprovechar para mandar un saludo enorme a mi parceira, a mi compañera de camino, a Marcia y también ahí está Marcia. Marcia. Compañera de camino. Sí, así es. ¿De qué camino? De los caminos de la vida. A ver, póngale esa música, por favor. Y también a Mae, que está por ahí, que está acompañándole ahí a Mae, un besito a las dos. Así que bueno. Yo también voy a enviar un saludito. ¿A quién quiere mandar saludos? A mi espósito. Pero tú no digas que le manda saludos, ese hombre igual ni la mira ya a usted. ¡Ay, qué malo! No, no la va a mirar. Oigan, no la está durmiendo, el hombre ese, descansado. De verla todas las mañanas, seguro, él, todas las tardes, todas las noches. Bueno, así es. Debe estar ahí apagado el televisor, aprovechando que está solo ahorita, entonces nadie le está fregando. Estos cinco minutos que no la tengo, ¿no? Bueno, ¿sabes qué es lo que sí nosotros tenemos aquí? Sí, para limpiar. Claro que sí, el mejor lavavajillas, porque Juanma nos deja siempre ahí la vajilla del desayuno, del almuerzo. Y nosotros, bueno, hacemos lo mejor porque tenemos el mejor detergente, lógicamente. Dejamos brillante y reduciente nuestra vajilla. Exactamente, Cate. Llegó la bomba de ahorro de Bristar. Sí, llegaron los Frispa, que consisten en dos vajilleros de 1050 ml por tan solo 20 bolivianos. Así es, Fabi, no te la puedes perder, esta súper oferta la vas a encontrar con tu Brist Pack en todos los mercados y supermercados de la ciudad. Ya sabes que tenés que aprovechar esta bomba de ahorro que solo Bristar te brinda. Bristar limpia tu hogar, no tu bolsillo. Claro que sí, porque es un producto del grupo Venado y no te olvides cómo es la promoción. Cuando encontrás la estrellita con el color amarillo significa que va a venir el clásico con el limo citrón. Y cuando viene la estrellita de color naranja significa que vas a encontrar el clásico en verde con el citrus. Guau, ya te llevas top por 20 bolivianos y ya sabes lo que tenés que hacer si querés un buen lavavajilla. Bueno, mira, mientras yo sigo pinceliendo acá a mi pollerita, le sigo, no, no le falta, le falta, le falta, chicas, le falta. Le falta, le falta, le falta. ¿No había este plástico? Le falta. Enseguida volvemos, la cara voy a hablarle así porque si no entiendes, la chica está muerta de hambre y la taquen enseguida. La voy a pintar. Bueno, tu raquete en el segundo día de carnaval. Acá tengo mis chilecitos ordenaditos como siempre me gustan. Enseguida vuelvo y te voy a mostrar que nos queda este pedazo de carne espectacular. Muy bien, ya volvemos. Una aventura en tu corazón, necesito de tus besos. Mirá de esto, mirá de esto, mirá de esto de delicioso. Esto es así. Vayan probando, chicas, ¿qué tal? Mirá. ¿Cuálísimo? Voy a ahorita con salsa de abacoa. Espectacular. No puedo hablar, ¿no? No puedo hablar, estaba ahí, usted se mató de risa. Muy buenísimo. Está espectacular. Muy bueno. Está espectacular. Hola, esto. Mirá esta costillita como está, mirá cómo sale de pulosa, mirá. Le pones acá un poquitito de salsa de abacoa. Está delicioso, realmente. Hoy, segundo día de carnaval, ¿qué no creer de este tipo de churraquetes, Juama? Seguramente en la casa la gente va a disfrutar algo muy parecido o ya lo está disfrutando. O ya está empezando también, hay mucha gente que está... Y se veía para arrancar, arrancando. Mirá. A ver. Mirá, ya se está amontonando la gente ahí. Griselda. ¿Cómo anda, Griselda? Yo creo que... Mirá, esto está buenísimo. Ya le digo ya. Ahí. Vamos acá un pedacito de carnecita con hueso. ¿Quién le gusta el huesito? Oiga, hay que saludar a todo el país, Juama, que está en sintonía de Bolivisión. Todo el país, lo está viendo hoy día. Desde La Paz, Oruro, Potosí. Vos que estás en Oruro, Potosí. Toma, comete un pedacito de churrasquete que estamos invitando de acá, de Santa Cruz, para todo el país. Mirá, esto es así. ¡Qué coja, qué coja! Está buenísimo. Pablito, música de carnaval. A ver, de Oruro, por favor. No seas así. No seamos tacaños con los otros departamentos. Oye, esto está genial. Acá le voy a sacar otro pedacito más. Una morenada, me gusta la morenada. Me encanta. Esto está genial, ¿no? Eso. A ver. Baile. Baile. Somos orgullosos del carnaval de Oruro. Patrimonio oral e intangible de la humanidad. Y en Tarija, ¿cómo es la cosa? La chula de Tarija. A ver, música. ¿Cómo es de Tarija? Son cuequitas. Vamos a verlo en loco chino. Vamos a verlo en loco chino ahorita. Vamos a pedirle. Chilito, te vamos a ver loco. Sí, estamos recorridos por Bolivia. Ahora de Tarija. ¡A ver, Tarija! ¡Arriba, Tarija! ¡Qué país más linda! ¡Alto Chabamba! ¡Alto Chabamba! ¡Alto Chabamba! Está bien. ¡Cucha! Vamos a cortar un pedacito. Un pedacito. ¿Cómo era? ¡Con Chabamba, Chilito! Este es Chilito. ¡Guapa! ¡Epa! Eso está espectacular. De verdad, se pasó, guapa. Buenísimo. Oye, pregunto, ¿cómo se vive el carnaval de Penny? ¿Alguien conoce? ¿El doviniano? No, no, no. Yo no digo para carnaval de Penny. No conozco. ¿Qué tal el carnaval de Penny? Cuidado, cuidado, cuidado. ¿No puedo ver? Tome, tome, tome. ¡Epa! Un buencito. En Sucre. Bueno, hoy disfruten del segundo día de carnaval. Si vas a beber, por favor, no manejes. Tomá conciencia, como decía un amigo. Como decía un amigo, hoy día si vas a beber, no pintés con sangre a tu familia. Pintá de alegría y quedate en casa el autito. Y hoy salía a disfrutar y compartir con todo el mundo siendo responsable. Es un mensaje de nosotros acá de Bolivisión para que te cuide vos y tu familia. Bien, hay que saludar a los nueve departamentos. Bolivisión siempre uniendo al país, abrazando con la información, con sus pantallas. Gracias a ustedes, que pasen un buen y un lindo fin de semana. El único exceso permitido es la alegría. Ya lo saben, nos encantó compartir esta mañana, que tuvo un propósito importante. Se logró esa ayuda social muy importante. Nosotros nos quedamos en este churraquito. Vos también podés hacerlo hoy día para disfrutar en familia. No te olvides que en casa siempre te espera alguien. Un beso a todos, Bolivia. Muchas gracias por compartir con nosotros. Que el único exceso sea la alegría, que reine el amor también en familia, para los que están en familia, ¿no? Exactamente, para las personas también que están en familia, ya saben que este día la tienen que pasar muy bien. Ya lo saben. Entonces ha sido un placer disfrutar esta mañana de feriado. ¡Buen carnaval para todos! Las fiestas carnes tolendas continúan en el país y nos despedimos de la revista El Día desde la capital oriental con este grupo San Joaquín. ¡Chau Santa Cruz! ¡Chau Bolivia! ¡Chau La Manco! ¡Chau Bamba! ¡Chau!